Como arroyo cristalino Como arroyo cristalino Brota de mi pecho el verso Brota de mi pecho el verso ¿Cuál momento es masifino cuando estoy contigo? Pienso cuando yo tus ojos miro Cuando tus labios beso Fandanguito pa' cantar Fandanguito pa' cantar Tú eres el rey de los ones Que cuando te oyen tocar Alegras los corazones Alegras los corazones Y dan ganas de bailar Zapatea de chaneque El corazón no era dado El corazón no era dado Y en el vacío mi mente Y en el vacío mi mente Así se toca Maritza Mi horizonte se ha nublado Como presagiendo muerte Como acepta resignado El vivir pero no verte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!